¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comentarles que bueno, hemos llegado aquí a esta comunidad de Mayanaban Cuarto viernes, donde hoy lo tradicional es enseñar a esta imagen muy milagrosa Esta imagen milagrosa de el señor de Chalma Y pues bueno, ya está la banda Vemos bastante gente, bastante gente que viene aquí A ver a este santo muy milagroso Y pues que se escuche la banda porque Mayanaban está de fiesta Hoy desejando al señor de Chalma esta imagen muy milagrosa Y pues bueno, los invitamos, vamos allá a la iglesia ¿Me acompañan? ¡Vamos para allá! Pues bueno, hemos llegado aquí a este santuario, a esta iglesia De aquí de Mayanaban Donde pues bueno, vemos bastante, bastante gente que viene a venerar hoy A esta imagen muy milagrosa Este santo, este, vemos, miren cuánta gente viene hoy Y pues bueno, lo hace con mucha fervor la gente hoy Y con mucha fe, con mucha devoción A pedirle a nuestro santo Señor de Chalma Pues bueno, pedirle por nuestra salud Por nuestro trabajo Y pues bueno, pedirle por todas aquellas personas Que sufren algún dolor, algún sufrimiento Y pues bueno, para que la paz reine, reine En todos los pueblos de Guerrero Pues bueno, esta es la fe Esa es la fe De las personas que vienen hoy Hoy a venerar a este santo milagroso Aquí en el cuarto viernes Muy tradicional De aquí de Mayanaban